www.taxidanzo.com.ar Entonces, si ustedes entran a los chicos como yo, no saben cómo cerrar un bar, una noche linda, qué ha pasado, y tantas cosas. Entras, entonces yo entro, y yo no lo puedo creer, la primera cosa que yo vi, es hecho flumbo. ¡Eso! Entonces, ¿qué digo? Me da un mail, me da un mail, y bueno, ¡acá está! Entonces, sin más voy a darle la pista, chicos, ahí vamos a comentar una palabra con ustedes. De vuelta, muchas gracias por venir de este 10 años con unos días más. Muchas gracias a todos. Creo que es el momento para invitar a Dana. ¡Gracias Juana! ¡Gracias Juana! Era... Yo se lo dije Lo primero le dije Juanita ¿Por qué no vas a venir? Me dice no puedo Después le dije gracias Juanita Pero fue un grado seco ¿La veis? La voy a extrañar Sí Mago v1 Losa ¡Gracias! 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 Un capucho, j'en ai l'amor, con un hombre mujer. Un capucho, j'en ai. Un capucho, j'en ai.